El presupuesto del Poder Judicial para el 2021 contempla una rebaja de más de 12.000 millones de colones. Los jerarcas judiciales aseguran que esto afectaría los servicios que ofrecen a toda la población. El periodista Andrés Ortiz nos desarrolla esta información. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, don Enesto. Para usted y para los televidentes, a las 7 y 11 de la noche estamos en la Corte Suprema de Justicia, donde muy amablemente el presidente de la Corte nos atiende para explicarnos precisamente sobre este recorte en el presupuesto del Poder Judicial para el año 2021. Inicialmente, Hacienda le solicita que sea el 10%, aproximadamente 42.000 millones de colones. Sin embargo, tras un estudio que hace el Poder Judicial con sus diferentes direcciones, ejemplo, OIJ, Defensa Pública, la Fiscalía, logran hacer un recorte de 12.000 millones de colones. 12.000 millones de colones que ellos insisten en que también generará algún tipo de afectación en los servicios que brinda el Poder Judicial. Como les decía, don Fernando Cruz se encuentra con nosotros en vivo para detallarnos un poco sobre este estudio que realizan. Y al monto al que logran llegar, 12.000 millones de colones, estamos hablando de 30.000 millones de colones menos de lo que Hacienda les estaría solicitando. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Sí, Hacienda nos pidió, dadas las circunstancias que vive el país, quisiéramos una reducción del 10%, el 90%, 10% de lo que se presupuestó el año pasado. Pero realmente, después de hacer todo el análisis, con mucha premura para poderlo hacer, todos los órganos técnicos y auxiliares de la Administración de Justicia llegaron a la conclusión de que lo que puede ser por el momento son unos 12.000 millones, que puede ser un poco más, pero si seguimos a llegar a la suma pedida, probablemente entramos en un proceso casi de parálisis en muchos de los servicios. Muchos de ellos que tienen un alto contenido social y una gran trascendencia para la sociedad en servicios como para el servicio penal, el servicio para la defensa de los pueblos indígenas, etc. y en el tema de pensiones alimentarias. De manera que no es solo un tema de la accesibilidad a la justicia por parte de sectores medios o altos, sino de sectores también que requieren un apoyo de parte del sistema judicial, ya como una política desarrollada en los últimos 20 o 30 años. Don Fernando, hoy veíamos en las declaraciones que usted hacía con presencia también de presidentes de las otras salas y directores de las diferentes instituciones o organismos que tiene el Poder Judicial. ¿Qué afectación en sí, por ejemplo, tendría el OIJ, tendría la Fiscalía, tendría la Defensa Pública, que sin duda algunas son temas importantes en el servicio que brinda el Poder Judicial? Bueno, dentro de la reestructuración de prioridades y de urgencias, hay una afectación, pero la afectación todavía es razonable y se resiste porque se postergan necesidades. Pero si se avanza más y se aumenta la reducción, que tiene que ver mucho con salarios, que son 83% del presupuesto, por eso por ser una institución de servicio, si probablemente entramos en una parálisis o en una pasividad muy grande para... Si ya los servicios tienen problemas, los enfrentará con mayor rigor y con mayor evidencia. Don Fernando, usted mencionaba también sobre algunas leyes o proyectos de ley que están ahí varados y que debido a la conyuntura que ha habido el país en los últimos años con el tema fiscal no se ha podido ejecutar. Uno de esos, por ejemplo, es la ley de crear una jurisdicción especializada contra el crimen organizado. Tiene, si recuerdo bien, tres, cuatro años de venir dando vueltas y no ha podido concretizarse a pesar de que ya la ley está aplicada. Por las limitaciones que impone la regla fiscal, desde el año pasado tuvimos que prever esas nuevas leyes, entre ellas la de bienestar animal, la que usted ha mencionado, de corrupción, etc. Tenemos que señalarlo como presupuesto extraordinario. Eso suma un gran total de 27 mil millones para todas esas leyes que son como 5 o 6. ¿Dinero que no hay? No, que no es posible, pero son necesidades que se identificaron, pero que requieren una financiación para ponerlas en vigencia plenamente. El llamado que ustedes hacen con este estudio es que hasta ahí podrían ustedes recortar hasta los 12 mil millones de colones para el presupuesto del próximo año. De ser más, ya causaría más afectación en los servicios. Bueno, habría que analizarlo, pero en principio tenemos la impresión de que sí pasaría eso. En esta semana seguimos buscando posibilidades. Algunas de ellas no se pueden hacer en un plazo de un mes o dos, pero ya de todas maneras veníamos en una restricción desde hace dos años. Ya el presupuesto se había presentado con un 1% menos que el año pasado y sin crecimiento de plazas, dadas las circunstancias que vive el país. Gracias. Mucho gusto. Don Fernando Cruz, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que nos detallaba sobre el recorte que tiene el Poder Judicial para el año 2021. Vamos a preguntar a nuestro productor si tenemos listas dos inserciones también sobre lo que dijo el director del OIJ y también la directora de la Defensa Pública a raíz del recorte en el Poder Judicial. Veamos. El organismo de investigación judicial obviamente se compromete a atender todos los servicios que estamos brindando. Me refiero a la actividad policial misma como detenciones, levantamientos de cuerpos, inspecciones oculares, atención de desapariciones, delitos sexuales, extorsiones, privaciones de libertad y todo lo que tiene que ver con crimen organizado y delincuencia común. ¿Por qué la responsabilidad nuestra es continuar desarrollando acciones, continuar brindando servicio público? Creo que es importante señalar que la Defensa Pública atiende a 127.000 personas y que esas 127.000 personas que atendieron, por ejemplo, el año pasado, pueden ser mucho más usuarios este año y más en el 2021. El hecho de que se nos pretenda rebajar un monto tan fuerte como el que pide el Ministerio de Hacienda puede terminar afectando el servicio que se da a la persona usuaria.